Hola, hijo, mira, estamos en Aguindo, mira, mira el mar chulo, está, estamos en Aguindo y tú qué tal estás? A ver, me tienes que mandar un vídeo, eh, en cómo estás. Hay playas en Florida. Hay playas en Florida, sí, pues a ver, eh, me los tienes que enseñar. Gracias.